En este tutorial paso a paso, instalaremos y utilizaremos de manera básica la herramienta RIMPI. RIMPI es un gestor de mods para RIMWorld que permite al usuario que no cuenta con Steam, instalar, actualizar y ordenar los mods que provienen de la Workshop de manera fácil y rápida. Para instalar esta herramienta, debemos dirigirnos al repositorio oficial de la aplicación en GitHub y posteriormente presionar sobre el siguiente enlace. En nuestro caso, estamos instalando la versión más reciente hasta la fecha. Clicaremos sobre el botón de descarga para Windows y esperaremos a que termine de bajar el archivo. Una vez descargado, enviaremos este archivo al escritorio y lo descomprimimos en una carpeta. Borramos el archivo comprimido, le cambiamos el nombre a la carpeta y entramos en ella. Luego, bajamos hasta encontrar el ejecutable con el nombre de RIMPI y lo ejecutamos. Vamos a activar el modo oscuro, comprobamos que las rutas sean las correctas. En el caso de que no tengan autocompletada las rutas y se les dificulta encontrar estas ubicaciones, en la descripción les dejaremos los pasos que deben de seguir para localizar cada una. Cuando las encuentren, las ingresan en sus respectivas cajas de texto. En este contenedor, veremos los mods que actualmente se encuentran activos dentro de Ringworld. Ahora, si queremos instalar alguno utilizando RIMPI, presionaremos sobre la pestaña Instalador. La aplicación nos informa que necesita de Steam CMD, entonces presionaremos este botón y seleccionaremos la carpeta en la que deseamos instalar Steam CMD. En mi caso, crearé una carpeta dentro de RIMPI con el mismo nombre. Daremos Siguiente. Siguiente. Listo, ya podemos instalar mods. Para ello, buscaremos como si lo hiciéramos en la Workshop. Cuando encontremos uno que nos interese, entraremos a su página y presionaremos sobre el botón Instalar con Steam CMD. Vemos que en el panel izquierdo se agregó el mod. Otra forma de agregarlos a la lista es presionar sobre el botón localizado en la parte superior de la ventana. Vamos a agregar más mods a esta lista. Cuando estén navegando entre todo el contenido, se darán cuenta que algunos mods no están disponibles para instalarlos con RIMPI. Entonces tocará utilizar otra herramienta, como la que explicamos en este video de aquí. Una vez hayamos ingresado los mods de interés a la lista, procedemos a instalarlos presionando este botón. Si es la primera vez que usas RIMPI, la instalación tardará un poco más de lo normal, esto debido a que debe actualizar sus paquetes. Luego nos preguntará si queremos permitir algunas características de la conexión en el firewall. En mi caso le daré que no, pero no cambia nada el proceso. Volveremos a la pestaña de mods y recargaremos la aplicación para ver las nuevas descargas. Esta acción puede tardar un tiempo, por lo que, si ven que el programa se detiene, simplemente deben esperar a que vuelva a responder. Cuando finalice, podremos ver los mods que recién descargamos en el panel de la izquierda. Para activarlos, simplemente los arrastraremos uno por uno al panel de la derecha, o también seleccionar en área y arrastrar todos juntos. Posteriormente presionaremos el botón de guardar y también clicaremos sobre el botón de ejecutar el juego. Vemos que no se actualizó el cambio. Esto puede ser por alguna incompatibilidad con Mod Manager. Si tu caso es similar, te recomiendo instalar los mods con Rimpi y activar los mods manualmente en el juego. Si queremos descargar un modpack, debemos presionar aquí y seleccionar colecciones. Elegimos la colección que queramos instalar. Verificamos el contenido y presionaremos sobre este botón para agregarlo a la lista. Nos preguntará si queremos utilizar una función para comprobar las fechas de publicación. Daremos que sí. Ahora en la lista, veremos todos los mods de la colección. Presionaremos el botón de descargar para iniciar el proceso de instalación y esperaremos a que termine. Listo, logramos instalar un modpack. Para actualizar los mods, deberemos ir a la pestaña instalador y presionar el botón actualizar. A continuación, se nos presentará una ventana donde deberemos marcar los mods que previamente se verificarán. En el caso de que sea una versión antigua, podremos presionar el botón de actualizar. Antes de terminar, existen otras funciones para administrar nuestra lista. Este botón desactiva todo el contenido, menos lo relacionado a RimWorld como los DLC o el juego base. Este otro botón restaura la versión de la lista, por si algún cambio no nos gustó. Por ahora, nos limitaremos a explicar lo básico de la aplicación, pero si lo desean, podemos hacer un tutorial más avanzado de las opciones restantes. También, no se olviden de compartir y apoyar el contenido que hacemos en este canal.